música electrónica número 17 nombre de la música seguir adelante autor mbb y jonas smith esta música es ideal para dar un efecto relajante a tus proyectos y y y y y Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripcion del video y en el primer comentario, para usar cualquiera musica promocionado por horoclick tiene que dar credito al autor de la musica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.